¿Tiene monitor? ¿Tiene monitor de YouTube ahí, hijo? Sí ¿Para qué? ¿En la otra computadora? Ajá Para que me diga cuándo arrancó la transmisión o ya Le voy a bajar el volumen ¿Ya comenzó? Sí, ya comenzó Llega bastante retardado, ¿ah? Puede ser Pero funciona Usted tiene el pocillo rojo, yo lo tengo azul Vamos a mirar que ahí Aquí lo tengo Hola ¿Ese audio tuyo? No, ya, déjalo a verme Hola 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 ¿Ese audio tuyo? Allá Hola Hola ¿Ese audio tuyo? Allá Hola 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 ¿Se audio tuyo? ¿Se audio tuyo? ¿Se audio tuyo? los que están en YouTube en el chat les deje el link por si quieren venir a Zoom al entrar por Zoom se les permite que lo veamos y que puedan hablar con nosotros los que no se quedan ahí solamente observando o utilizando el chat José Cabrera me dice que le da gusto saber que estoy bien por lo que ven amiguitos apreciados colegas hemos acatado desde un comienzo las directrices las instrucciones que nos vio el gobierno la empresa y el sentido común que es el de que nos cuidemos entonces yo después de que hice mi último turno desde aquí al mediodía no he vuelto a salir sino dos veces hasta la puerta de mi casa y eso por casos extremos a recibir cosas de conocidos que traen unos paquetes pero que en lo máximo me he cuidado entonces creo que eso es parte de la responsabilidad nuestra porque no solamente debo pensar en mí sino también en los que están alrededor mío porque esa es la parte delicada yo puedo digamos en un momento dado a pesar de que ya mi edad no me favorece mucho poder resistir el virus pero me hago portador y se lo puedo transmitir a alguien que no lo resisto bien de todas maneras quisiera agradecerles a todos los que al momento han venido entrando a tanto a Zoom como a a la transmisión les informo que esto es un ensayo vamos a tratar tema si nos lo permite el tiempo si podemos organizar todo pero la el webinar como tal será mañana si eso no funciona así lo repetiremos así o si no lo hacemos directamente en YouTube porque para los que no no conozcan o no sepan estoy originando desde mi casa igual que todas las veces pero adicional estoy originando no a través de la aplicación que utilizaba antes que se llama OBS que es muy buena sino que estoy haciéndolo a través de Zoom la plataforma que está de moda hoy día para reuniones a distancia para hacer teletrabajo y también los colegios están utilizándolo para y las universidades para continuar con las clases con la con el currículum con el pensum académico con el fin de no atrasarlo para cuando pase todo toda esta problemática yo me veo muy bien aquí en la copia que veo de de YouTube llega un poquito después pero está llegando bien la imagen y también tengo el chat el cual el cual ahorita le voy a compartir ya no lo ven en pantalla porque lo estoy viendo de otra manera Ernesto me dice que el audio está malo me confirma alguien más por favor de YouTube si lo están escuchando bien o si tienen problemas porque muy probablemente si el audio está mal es falla de la conexión siempre es falla de la conexión Zoom por ejemplo tiene esa ventaja que si estamos interesados en escuchar lo que están diciendo en una clase por ejemplo entonces si la conexión nuestra se pone muy mal podemos apagar nuestro video y eso hace de que el audio ya quede quede más fluido el amigo Dan que nos está haciendo una pregunta sobre un televisor AOC ahorita más tardecito le le damos atención a su consulta bueno voy a volver para Zoom a ver cómo van las cosas ahí en Zoom tenemos siete participantes yo estoy dos veces o sea que hay seis falta más gente ¿qué pasó con Minor? Ah Mayor está pero no lo hemos escuchado llegó Adolfredis muy bien don Adolfredis por aquí le vamos a dar la bienvenida don Pedro de Argentina el amigo que se conectó como Galaxy J1 es tan amable y enciende el micrófono y nos cuenta quién es para para cambiarle el nombre pero me tocó volverme a salir porque tenía problemas con el audio ah qué bien Sebas vamos a relojar puede hacerlo hijo Muy bien, ahí quedó Sebastián ¿Quién será el que se está conectando con Huawei P20? ¿Qué más? A ver si tiene audio para hablarle Hola Buenas noches Don Freddy, bienvenido Estamos Qué bueno ¿Cómo estará el negocio de la del arepehuevo? Un poco quieto con la cuestión de la cuarentena Ya está parado, ¿cierto? Ya, cierto Necesitaba a baja velocidad Todo está a media máquina Todo está a media máquina Bueno, ya vamos teniendo nueve, ocho participantes Llegó Juanjo Hoy nos acompaña mi hijo mayor Él es el que figura ahí como John Jairo John Cuellar Él es el que Buenas noches No, no Es Todero Él es el que me ayuda Él es el que me ayuda con la edición de los videos Él es el que está ayudando con lo que llaman el SEO El canal Contribuyendo para que crezca Y ahorita Ahorita lo invité para que me colabore con esas tres visiones porque Las veo mucho mucho más atractivas Por lo que podemos conversar Podemos vernos ¿Cierto que sí? Claro que sí Al principio vamos a tener problemas técnicos para que los compañeros sepan cómo manejar la aplicación bien Digo José Cabrera Qué bien Pero Precisamente pues esta primera transmisión es con ese propósito de que nos familiaricemos con la aplicación Si nos queda tiempo ya tengo por ahí una pregunta técnica que la podemos socializar incluso que entre todos podamos darle ideas a la persona que lo necesite Yo veo aquí un potencial el tremendo Así que por favor les pido paciencia mucho ánimo Afortunadamente ahorita no hay tanto afán porque hay una cosa tan tan temprano ¿Cierto? Profe ¿Me escucha? Profe Sí, Maynor Bienvenido Gracias, Profe Es que tengo no tengo cámara en la de momento no tengo cámara en la PC y tiene problemas con el audio hasta ahorita puede enganchar el audio y estoy tratando de instalar el Zoom en el teléfono pero no sé qué pasa no quiere descargarse entonces estoy de momento estoy sin cámara Bueno pero al menos que lo podamos oír después no manda la foto Solo bueno Sí, señor ¿Sí o no? Sí, señor Listo Carlitos Saludos Carlitos Ajá Ya nos vamos conociendo ¿Cierto? ¿Cierto? O Maynor Sí, pues Falta don Rafael Tésar que llega Sí, don Rafael no se ha visto por ahí No, todavía no ha llegado Tenemos 11 personas conectadas porque yo estoy repetido De esto Ahí entra Y va a entrar con esto Rafael para entrar con esto Ahí entra Y va a entrar con esto Hola, ¿cómo están? Buenas noches Buenas noches ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor Sí Por sí, claro Buenas noches Buenas noches Tenía problemas para poder conectarme no podía conectarme estaba peleando desde hace rato Ya somos todos Tomo esto No, no, es nada Es Uno con micrófono separado Ahí está el micrófono ¿Está haciendo calor? Rafael Está caliente, profe Bueno, oye, profe Acá, Barranquilla Robinson Cuadrado Ah, don Robinson Mucho gusto Bueno, Betito Me estaba poniendo una camisa por ahí Hola, mucho gusto Robinson ¿Cómo le va? Un placer verlo Gracias, igualmente Gracias, igualmente Pero esta es pura tercera edad Eso que no he visto No veo que sí Que no me he visto a mí Yo creo que John es el único que se ve al país No salga No salga Quédese en la casa Porque ¿Por qué cree que estamos aquí, colega? Hay que estarse quieto Hay que estarse quieto Hay que estarse quieto Carlos San Carlos de Antioquia Sí, señor San Carlos de Antioquia Buenas, buenas Buenas noches ¿Quién llegó por ahí? Don José Cabrera Buenas noches Buenas noches Don José Un poquito de 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 problema para salir el video ahí desde aquí República Dominicana Qué manera Qué manera Feliz 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 en verle Muchas gracias Feliz Feliz en verle Igual, igual Vamos a reenobrar al co-anfitrión Ahí le presento a mi hijo Ah, como está El único joven El único joven No le digo Solo John nada más Se escapa de nosotros que somos ya en la tercera casi cuarta Alguien se está conectando con una iPad Es bueno saber qué es 16 Un momento A ver tenemos un chat para que lo busquen Podemos enviar para todos o para una persona en particular que no sea privada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está preguntando dónde está ¿Dónde va? Díganme que va a ser la charla No soy yo por aquello profe Ahí lo silencié a todos ¿Hola? Ahí sí Compañeros disculpe que les apague el micrófono a la mayoría pero es para poderles hablar y que me vayan entendiendo porque me están preguntando por ejemplo aquí en el chat privado de que de que qué va a ser la charla Hoy es un ensayo es una prueba para que mañana viernes que es donde tradicionalmente hacemos el webinar si esto funciona bien como estoy viendo que está funcionando los que quieran venir hasta Zoom hasta donde están ustedes en este momento donde estamos originando la transmisión entonces pues se conecten a través de Zoom y los que no pues lo pueden hacer normalmente a través de de YouTube porque igual en YouTube yo voy a estar viendo la imagen lo que estamos originando acá y puedo también estar mirando periódicamente el chat donde ustedes me pueden escribir y habemos personas que no tenemos cámara o se nos dañó o no nos gusta mostrarnos o no queremos mostrarnos porque por las circunstancias que sea entonces se está dando digamos otra posibilidad otra oportunidad de motivarlos ¿cierto? entonces más que hoy de pronto impartirles alguna algún dato técnico algún tip técnico pues no es tanto el objetivo sino como que nos entrenemos para que mañana le saquemos el mejor provecho y si funciona en adelante seguirlo haciendo de esta manera ¿qué pasa hijo? no te escuchamos encienda tu micrófono se escucha doble audio se escucha como que hubieran como que hubieran dos conversaciones como que hubieran dos personas hablando al mismo tiempo ahí se me escucha ¿tiene YouTube prendido? bueno una recomendación que veo que funciona bien es que cada uno ojalá se consiga un manolibre bueno buenas noches ¿alguien me oye por ahí? sí señor sí lo escuchamos buenas noches la idea es que tengan que tengan un manolibre en el celular o para el computador para que no se retroalimente y así cuando todos hablen o puedan participar se escuchen bien y no haya el problema de ahora que toca silenciarlos a todos porque con esto ya ustedes escuchan mejor y nosotros también vamos a escucharlos mejor esa es la recomendación pues que les dejo para que tengan en cuenta los que puedan conseguir esos audios bueno vuelvo a hablar ¿sigue el eco? ¿sigue el eco? bueno buenas noches buenas noches ¿quién nos está saludando? ¿quién nos está saludando que no lo vemos? no está bien está bien por ejemplo por ejemplo estoy viendo que Minor tiene el micrófono encendido ¿cierto? y no sé si al apagarlo él deja de escuchar me imagino que no porque es una es una configuración completamente distinta no profe yo apago mi micrófono y sigo escuchando todo perfectamente de hecho es mejor apagarlo como dice el señor John porque si no se no se escucha tanta retroalimentación yo estoy de hecho escuchando viviendo con audífonos con micrófono incorporado entonces apago y prendo el micrófono desde el auricular eso inclusive hay una una parte digamos del entrenamiento para hoy y a los siguientes compañeros digamos cuando yo esté haciendo una una explicación de algo técnico que yo sé que es de interés para para todos lo mejor es que todos tengamos silenciado nuestro micrófono para que escuchemos atentamente y no interrumpamos a otro compañero cuando llegue el momento de las preguntas este 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 sistema esta plataforma tiene una opción que es la de levantar la mano para dar una prioridad o darle un orden a quien quiere hablar en un momento dado eso lo encuentran ustedes en la en la opción o en el icono que dice participantes cuando ustedes tocan ahí en participantes les sale la lista una ventana con la lista de todos los que estemos conectados y entre las funciones que aparecen en la parte inferior es puede aparecer una manito o el o el letrero que diga levantar la mano cuando ustedes hacen eso entonces nosotros aquí vemos la mano levantada un icono con la mano levantada por ejemplo en este momento Carlos Londoño la levantó cuando eso ocurre si yo considero que le voy a dar la voz a Carlos entonces yo le digo lo digo aquí ustedes ya saben que se lo di a él entonces quien más lo haya levantado espera que le demos el turno de seguro se la vamos a dar a todos para hacer preguntas o si al momento de responder digamos una inquietud se respondió pues lógicamente ya no se va a necesitar entonces puede bajar también la mano eso es parte del entrenamiento que quiero que hagamos hoy como les decía para que mañana le podamos sacar mucho más provecho a la transmisión de mañana porque ya vamos a ser concentrados en lo que queremos aprender no en aprender a manejar el Zoom de acuerdo yo sé que Carlos me contaba de que él ya como que ha trabajado con Zoom entonces lo conoce más en algún momento si de pronto notas de que puedes aportarnos alguna idea para el manejo pues también nos dice y se lo agradecemos sinceramente yo Zoom lo vengo utilizando hace muchos años ustedes tal vez recuerdan de que yo les mencioné Zoom hace tiempo cuando inicié con el club pero como no hubo mucha respuesta por parte de ustedes entonces yo desistí digámoslo por el momento pero ahorita con esta crisis que se presentó y que se volvió a necesitar de la tecnología para aprovechar el tiempo que estamos en cuarentena entonces volvimos a retomar el tema de Zoom de hecho pues yo lo estoy utilizando en otras en otras funciones tanto para el trabajo como también para para los los asuntos espirituales lo estamos utilizando al cien por ciento yo vi que aquí hay una oportunidad muy buena un potencial muy bueno para que estemos más en familia porque no nos digamos mentiras aunque es virtual el hecho de que nos veamos con nuestros compañeros por lo menos ya aprendemos a reconocernos quienes somos como somos les parece están de acuerdo por ejemplo hagamos el ejercicio ahí quien quiere decir algo al respecto quien me quiere apoyar con la idea o hacer algún comentario levante la manito y le damos la la palabra Sebastián pues excelente la idea gracias Sebastián quien más don Robinson permítame le reinicio el micrófono ya si me escucha si señor pues acá en el chat no me sale el nombre mío no sé si yo veo que le sale el nombre a los compañeros pero no sale bueno lo importante es que no te lo ah bueno listo ok ok o sea probando ya estoy ya sé que que ya comprendí todo lo que lo que se está diciendo si señor Robinson y la idea de que estemos por este sistema de zoom como les parece mejoró empeoró sigue igual bueno 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 cierto bueno después después les paso unos se está levantando por ahí la mano si don Rafael ya enseguida lo entiendo don Robinson y compañeros después les paso una guía para que aprendan a manejar un poquito mejor el zoom de acuerdo correcto correcto bueno vamos a darle la palabra a Eric y ahorita luego a don Rafael bien por eso don Eric yo yo lo que quería saber nada más si me ven y si me escucho porque esto es nuevo no no está escuchando yo estoy en Cuba en La Habana ah que bien por eso por eso quería saber si ustedes me escuchan y me ven no sé excelente es el primero que veo de Cuba pero no fue el que usted me escribió esta tarde yo aprendí yo aprendí vi el chat que estaba en vivo y yo tenía el zoom y lo que hice fue tratar de conectarme y me salió excelente esa es muy buena noticia porque tenemos muchos muchos que me escriben de Cuba pero me hablan de que son muy limitados del internet entonces tendrá usted rompiendo barreras bueno más o menos más o menos lo estamos viendo y lo estamos escuchando muy bien eso es lo que eso es lo que yo quería que si me veía o no claro porque aquí está flojo la cosa es floja no es por toda parte no se preocupe no me alcanzaría a hacerlo muchas gracias me alegro mucho me alegro mucho por 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 comunicarme con ustedes y así estaré en el grupo mientras el profesor esté ahí que que enseña nosotros aprendemos claro y yo también aprendo de ustedes porque siempre ha sido así aquí se me hizo Rafael se me fue Rafael ¿le cayó la conexión o qué? no lo veo ¿quién más? buenas noches buenas ¿quién habla? Eugenio Eugenio de Zipaquirá bienvenido don Eugenio hace rato que no participaba en en un falta de tiempo le agradezco mucho su invitación saludos a todos los compañeros gracias don usted está registrado como ¿quién? ¿cómo entró usted? ¿cómo está registrado? ¿cómo? yo estoy estoy registrado como Eugenio Rodríguez yo recibí no estoy activo estoy como como visitante porque no me permite la cámara tampoco aparece como iPad el iPad correcto ah qué bien permítame un minutico miramos qué podemos hacer desde aquí le voy a a dar un clic usted debe aparecer en la pantalla un permiso una ventanita que está donde yo le estoy pidiendo permiso para que para que nos permita verlo listo fíjese a ver simplemente lo acepta que se me hizo me dice me dice que no se puede acceder a la cámara la tiene apagada ok no 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 la activo y me sale el mensaje no se puede acceder a la cámara esta aplicación no tiene acceso a su cámara puede habilitar el acceso en configuración de privacidad ah bueno ya es un tema de configuración tiene que activar la cámara en dispositivo que la está usando bueno ya tocaría que después me contacte si gusta y le ayudamos cómo configurarla correctamente lo que pasa es que una iPad o los los equipos de la de la Apple son distintos a los a los Android entonces por eso no es tan fácil o por lo menos distinto entonces ya con eso no se pierde entonces Eugenio me alegra mucho pues tenerlo por acá de todas maneras voy a registrarlo aquí eh profesor si señor le agradezco mucho verdad su invitación eh veo sus videos en diferido porque no no hay mucho tiempo pero si ha sido útil me ocurre lo mismo que a usted es más investigación más aprendizaje que 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 trabajar en esto si soy más gomoso de aprender de de ver la electrónica ver todas estas cosas eh como como un hobby más no como como algo que sea como buscando una rentabilidad en todo caso los compañeros y todas las personas que están muy agradecidos y que tengan mucha suerte quienes se dedican a esto muchas gracias don 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 Eugenio voy a mirar voy a mirar que se me hizo hola cristian de de chía si señor buenas noches buenas noches cuéntenos compañeros cuéntenos que hay de bueno por esos lados chévere si señor muy buena la si señor muy muy buena la idea totalmente de acuerdo y justamente creo que en esta semana eh había estado conociendo zoom la aplicación entonces ya ya estoy un poco familiarizado con la aplicación que bien muchas gracias vamos a por ahí por ahí se entró don Rafael vamos ah está conectándose todavía mientras don Rafael se conecta hijo voy a dar una una vista al chat de youtube a ver quién ha escrito para ir por esos lados vamos a mirar que se me hizo parece que no ha escrito nadie más de pronto vemos cuánto hay conectados en youtube hijo 27 eh ¿quién escucha? sí hay 27 37 30 en el en youtube 30 en youtube en youtube 30 les voy a mostrar compañeros que yo por ejemplo puedo eh a través de zoom hacer ese esa combinación digamos de de pasarme de aquí a youtube hijo hay dos personas intentando ingresar parece que don don Rafael Modesto y el señor Rodrigo voy mientras tanto a compartirles aquí en pantalla hola buenas ¿qué tal? muy bien ¿quién habla? ah habla Pedro de Argentina don Pedro bienvenido bueno muchas gracias que bueno que bueno es que esté con nosotros aquí haciendo haciendo ensayos y pruebas para ver si aprendemos a sacarle más provecho a esta tecnología en esta noche estamos más que hablando de temas técnicos es entrenándonos para que mañana estemos bien bien duchos en el manejo de la de estas dos plataformas que es la combinación de zoom con youtube yo lo estuve usando ya a zoom me encanta hasta puedes compartir el cursor del mouse puedes compartir la pantalla yo estoy enamorado de zoom es una genialidad es muy interactivo sí señor aquí precisamente estaba en el plan de compartir la pantalla observen que por ejemplo tengo la página donde estaba configurando para la transmisión de zoom de youtube aquí tengo lo que es otra parte de configuración y por acá puedo mostrarles el chat el chat de los que están escribiendo o los que estén escribiendo en youtube los que estén directamente en youtube que no han venido a zoom yo los puedo atender a los que estén en youtube por alguna razón no quieren entrar a zoom o no han podido ingresar y quieren hacerme una consulta técnica como la que está haciendo Dan y se ve la de Dan yo las puedo compartir con ustedes y de paso permítanme yo cierro aquí una ventana que me está pidiendo la lectura escuché que era una prueba para mañana sí señor pero a mí me pasaron el link y entré yo soy técnico reparo televisores televisores entonces pero luego ya no me respondieron el mensaje y quería saber de qué de qué es la temática mañana y como escuché que también están todos los viernes quería saber cómo era el canal no lo vi si si es primera vez claro exacto entonces es como que no no conozco a nadie veo que se conocen entonces como que hay una comunidad pero la verdad que no no conozco nada de lo que hacen sí bueno muchas gracias ya lo está conociendo normalmente los viernes lo que hacemos es una especie de lo que llaman una tertulia técnica por ejemplo en este momento donde compartí el chat de de youtube cierto los que no se han conectado a través de zoom lo pueden hacer también a través de la transmisión en directo que se ha enlazado de zoom con con youtube y aquí por ejemplo dan me está consultando que si le podemos ayudar con una televisor con un televisor a o c y nos da el modelo que dice que al conectarle la main se cae el voltaje de 5 voltios a a 2 voltios entonces ahorita si nos da el tiempo a ver si tenemos media hora vamos a entre todos a tratar de dar la idea cierto entonces donde donde zoom se nos hace una herramienta muy interesante porque podemos socializar y de manera ordenada podemos darle la palabra uno a uno que quiera puede levantar la manito algunos todavía no saben cómo levantar la mano pero lo vamos a enseñar de aquí a mañana para que mañana les daquemos el mejor provecho y en adelante la idea es que en adelante podamos con mayor razón sacarle mejor aprovechamiento tanto a lo que yo les pueda aportar que vuelvo y reconozco yo no me las sé todas cierto sino que tengo algunos años de experiencia tengo algunas herramientas tengo algunos recursos y más lo que ustedes puedan aportar entonces imagínense todo lo que podemos lograr en conjunto ¿de acuerdo? Ángel Pérez por ejemplo nos dice que o no había escrito hace un rato que tiene problemas con el internet pero dice que que se queda con la mitad de las enseñanzas y que el otro día lo ve que esa es otra de las ventajas tanto Zoom como YouTube graba y entonces podemos después publicar esa grabación YouTube lo hace automáticamente YouTube después de un rato publica la grabación de todo lo que pasó y es donde las personas que por alguna razón no pudieron estar pues se siguen aprovechando de lo que se haya compartido es más o menos la idea general bueno yo veo que no después de escribir este último mensaje donde volví les pasé el link no nadie más escribió entonces vuelvo para para Zoom a ver qué está pasando en Zoom dejo de compartir la pantalla y debo aparecer nuevamente aquí vengo ah es que se salió el hijo veamos el amigo modesto Camilo de Villavicencio está conectándose a ver qué más podemos hablar aquí al respecto en la parte inferior de la pantalla que ustedes están viendo de Zoom bien sea en el celular o bien sea en tableta ustedes van a ver unos íconos en la parte inferior algunos dice participantes tenemos también compartir pantalla que esa no está habilitada para ustedes y tenemos uno que es de chat para que lo utilicemos en un momento dado para escribir a todo el grupo o para escribir un mensaje en privado por ejemplo para que me lo envíen a mí o si ustedes quieren enviarse un saludo o compartirse en algo lo pueden hacer y nadie más se da cuenta y hay otro botón que sigue ahí a la derecha que se llaman reacciones alguien lo lo ha analizado en ese botón cuando le damos clic podemos encontrar unos íconos como si nos gustó algo entonces podemos levantar la mano y hay otro que son los aplausos muy bien ese es uno de ellos cuando se diga algo o alguien lo diga y les gusta entonces es una manera de de agradecerlo lo mismo al finalizar los aplausos muy bien Maynor ahí están me imagino que están viendo ustedes también esa parte que más disculpe dice récord si donde dice récord para grabar para grabar ¿qué tal? Omar ¿puedo contar algo? claro que sí ahí donde vos dijiste compartir pantalla si el anfitrión me deja a mí yo puedo compartir mi pantalla sí señor sí señor si tú tienes digamos en un momento de una charla bien sea que usted quiera hacer el aporte o nos quiera compartir algo o necesita ocurre mucho lo siguiente ahorita Carlos te oí la la palabra supongamos que usted está consultando sobre algo y nosotros decimos amigo necesitamos una foto es muy común ahorita que decimos envíenos la foto o envíenos un video ¿cierto? entonces la persona que necesite eso entonces yo le habilito para que comparta lo que quiera con nosotros de su celular o de su computadora la foto el diagrama el documento cosas como esas se puede hacer sino que yo lo tengo restringido para que para que tengamos un poquito de control porque está ocurriendo me di cuenta hoy precisamente de que personas indescrupulosas personas que no faltan que corrompen este mundo están entrando a este tipo de charlas y nos introducen imágenes por ejemplo pornográficas entonces queremos tener un control absoluto sobre eso o incluso insultos entonces todo eso lo estamos llevando de una manera como ustedes saben que hemos llevado todo esto desde un principio con mucha seriedad con respeto con sobriedad cierto por el lado que es Carlos quería comentarnos Carlos Londoño no profe pronto como mirar la diferencia de que no es lo mismo estar en el computador o un celular de pronto las a los íconos que muestran ahí pueden ser diferentes ¿no? un poquito más complicado creo yo sí sí es 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 distinto son distintos los que tengan computadora los que tengan computadora les recomiendo al menos a mí me pasa y yo veo que aquí la mayoría somos no somos tan muchachos nos da más duro la la tecnología entonces si tienen computadora les recomiendo que use la computadora porque es más para mí es más amigable funcionar con con la computadora con el celular pues si no hay otra opción toca buscar la manera de de aprender si usted Carlos tiene algún apunte para hacernos y no voy a tratar de hacer el enlace de mi celular con con un con un software a ver si les puedo mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer o cómo se pueden hacer con el celular usted me dirá no hágale pero tranquilo explíquese que se me hizo el hijo no lo veo ah ya 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 fue por un tintico profe por ahí vi que me están ofreciendo tinto quien fue que su hijo profe soy yo que su hijo se fue por un tintico seguro no no ya regresó bueno mientras mientras hago el buenas noches buenas noches quien llegó me llamo Camilo desde Villavicencio que bien don Camilo bienvenido bien sí señor buenas noches bienvenido don Camilo contento de poder conectar al grupo gracias buenas noches sí señor muy contento ya llevo varios tiempos en el youtube siguiendo sus webinarios y me han gustado y me gusta la nueva forma como tal vez vamos a compartir nuestras experiencias de la electrónica que bien bienvenido esto me parece a mí especial porque mire que se facilita mucho el que podamos compartir más cosas como decía nuestro amigo de Argentina de que por ejemplo podemos compartir lo que tengamos en nuestra computadora una pantalla una foto más fácil de recordar y de entender cuando comportamos algo vea entonces les decía hay una aplicación compañeros que nos permite conectar el celular con la computadora sin cables y poderlo disfrutar en zoom bueno entonces consiste en lo siguiente ahí lo que hice fue silenciar nada a todos para que podamos escuchar todo voy a ir a voy a compartir la pantalla para mostrarles como es el procedimiento ustedes abren en el navegador que pasaría que alguien entró con el micrófono muy encendido en el navegador perdón se escriben este código o esta dirección alguien prendió el micrófono por favor me lo apagan bueno me salió este aviso el código cambia un poquitico esta es una url 192 168 perdón 192 punto 168 punto 0 punto 11 2 puntos 8080 en el celular instalamos una aplicación que ahorita de las muestras ahorita que se conecta el celular una aplicación que se llama screen ahora les doy el nombre y les muestro bien exactamente como se llama y cuando yo la ejecuto la instalo en el celular y la ejecuto al momento de ejecutarla me da este número puede cambiar un poco vamos a ver si aquí no ha cambiado 192 punto 168 punto 0 punto punto 80 parece que no yo le doy aquí que funcione que arranque y como pueden ver ahí aparece esa es la pantalla de mi celular en este momento yo cierro la aplicación y ven mi pantalla si o no alguien que me confirme si señor se ve bien se ve muy nítido si o no esto es lo de mi celular la aplicación para que la descarguen es esta que yo le muestro con el mouse es esta screen screen stream screen stream y este es el icono entonces cuando yo lo ejecuto cuando yo doy click ahí y toco y ya me genera este esa url la escribo en el navegador y ya con eso aparece en mi pantalla en el celular me voy a ir para zoom aquí tengo el icono de zoom no estoy conectado a zoom entonces puedo hacer la simulación de ingresar listo ya tiene le está guardando digamos aquí una 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 dirección de otro de otra reunión entonces yo voy para acá a este punto donde digo que voy a entrar a una reunión y aquí en este caso les debo escribir el el ID porque no tengo el link cuando tengo el link cuando me mandan el link o como así como les copie yo a ustedes no hay necesidad de todo esto porque entra directamente pero aquí hay una parte compañeros que es interesante que tengan en cuenta noten que en este dos puntos tengo este este aviso conectar sin audio si o no y luego aquí dice conectar sin video si yo ingreso estando los dos de esta manera los dos activos cuando yo entre a la sala mi audio va a estar apagado y mi video también va a estar apagado pero lo recomendado es que los apaguemos que entremos con el apagado porque que quiere decir eso compañeros que cuando ustedes ingresen a la sala van a tener prendido su micrófono y van a tener activo también su cámara si la tiene si a nosotros al momento de que usted ingrese en el momento nos perturba su video o su audio nosotros tenemos el control por ejemplo mi hijo me está colaborando en eso el control para apagarle su micrófono para que no nos haga ruido pero cuando necesitemos escucharlo o necesitemos verlo entonces le controlamos el video esto equivale compañeros para que me comprenda mejor a que ustedes están autorizándome y también a Zoom para que demos uso a su audio y a su video fuera aquello de que ahorita las leyes protegen mucho de que publiquemos imágenes o audios sin autorización de quien a quien se le graba es por eso y también para tener el control y orden en una reunión como esta eso es una vez que tengamos esto debidamente configurado entonces ingresamos el ID de la reunión en este caso voy a digitar lo que es el 513 donde estamos ahora se puede cambiar yo no lo cambio con el fin de que sea más fácil de que lo tengan para ingresar cuando se les invite 188 se habilitó el botón entrar a la reunión y de inmediato ingreso espero unos segundos dice que se está conectando aquí está y ya dice que dos personas han ingresado a la sala para esta reunión ver la sala de espera quiere decir aquí de que el que esté de anfitrión debe de permitirnos ingresar no sé si el hijo esté en el momento y me pueda permitir ingresar o es que tengo un límite de pronto por estar conectado con la computadora y no sé si me escucha me dice que estás viendo en tu perfil Jairo permítame yo miro aquí una cosa tengo dos personas ingresando hola buenas noches buenas amigos regálenos un minutico nos ahorita lo atendemos muy bien bueno yo ya ingresé he ingresado a la a la sala debo de estar como quien a ver miremos como estoy quede como co-anfitrión bueno y qué pasó con mi hijo pues qué pasó con el asesor parece que se le cayó la llamada al al hijo alguien que me diga si están viendo mi pantalla nuevamente la del celular alguien que maneje el micrófono y me pueda decir si sí o no si se ve se ve de abajo bueno entonces en la parte interior perfectamente se ve abajo aquí en la parte interior están viendo ustedes los íconos que les decía si lo están viendo cierto está muy abajo si si así es la cámara está roja indicándome que yo mi cámara la tengo apagada aquí para que me entiendan esto que están viendo ustedes acá en esta parte en mi celular como si yo fuera un visitante como cualquiera de ustedes de acuerdo entonces si yo le doy clic al ícono de la cámara enciendo mi cámara y van a ver de que me salió un aviso que dice admitir cierto ah no pero esta es una persona que está entrando una persona que está entrando aquí ya debe aparecer mi cámara mostrándome lo que no sé dónde estoy aquí está no sé dónde está enfocando la cámara en el momento pero volviendo aquí a los íconos entonces tengo el ícono para encender o apagar la cámara voy a apagarla y cuando tengamos este símbolo de los audífonos que están aquí es donde me está pidiendo Zoom me está pidiendo que conecte unos audífonos para que escuche la reunión ¿por qué? porque es la mejor manera para escuchar hay menos ruido exterior y así el volumen esté bajo yo lo voy a poder escuchar sin tanta interrupción como no tengo los audífonos si yo toco ahí en ese ícono voy a escuchar mi altavoz del celular el problema es que ahí me genera feedback bueno aquí tal vez alcancen a escuchar un eco hola hola ¿lo oyen? que me lo genera el celular porque le le activa el parlante le puedo bajar volumen pero siempre queda ahí bajito y aquí otro punto para mostrarles es el micrófono mi micrófono está apagado el del celular entonces si yo quiero comentar si yo quiero hablar entonces que me escuchen tengo que tocarlo para que pase a blanco y si noto que se activó ahí mismo bueno eso es en cuanto al micrófono ya vimos para que escuchemos los recomendados que tengamos auriculares audífonos aquí viene la parte para que ustedes levanten la mano aquí en participantes donde están los dos los dos muñequitos le damos ahí se nos abre esta ventana nos aparece la lista de todas las personas como en este momento hay 24 personas la lista es larga entonces nos permite aquí el buscador si queremos contactarnos con alguien específicamente para enviar un mensaje o darle un saludo en privado pero viene la parte importante en este momento si queremos levantar la mano vamos a lo que yo veo aquí es como estoy ingeniero me escucha ingeniero me escucha voy a retirarme de la reunión porque tengo una eventualidad por ahí tranquilo amigo Rafael ok muchas gracias no sé aquí por qué aparezco como anfitrión como anfitrión no me permite no me permite hijo usted me puede quitar el perfil como coanfitrión el de Omar Cuellar donde estoy con la cámara y el micrófono apagado para poder hacer la demostración de cómo levantar la mano estando en un celular profe me escucha profe si minor ahí me puede observar ahí descargué la aplicación en otro celular si me observa si me ven pero está como que como minor también creo que aparece bueno aquí en la pantalla lo que veo tanto en mi computador como en el celular es el teléfono con que descargué la aplicación pero solo lo tengo activado para video en el celular el audio lo tengo acá en el control que tengo acá en la computadora para que no meta retroalimentación si don minor si se ve camisilla azul que manera mamá señas mamá señas si o no guau ip20 p9 live ese es si señor es que el otro que uso regularmente como que está rejego no quiere descargar la aplicación se me perdió fue lindo carlos se ve a mi hijo conectado está conectado don john si señor john cuellar ahí está arriba de los minor ah pero es que no está como con anfitrión ahora sí es que no 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 podido desbloquear para quedar con si hijo ahora sí es que se me desconectó ahorita entonces pierdo el privilegio ya hágame un favor entonces cámbienme el perfil a Omar Cuellar pero donde estoy con la cámara y el micrófono apagado quíteme ese ese perfil que quiero estar normalito sin privilegios lo quito si si lo puede hacer si lo deja la forma es que estoy con la cámara y el micrófono encendido que es el celular creo pues sí porque es que la otra en la en la conexión con el portátil estudios como familia Cuellar no no creo que me dé esa opción porque él también es co-anfitrión sí sí lo deja debe dejarlo iré a ver no no me deja no le sale no solo me sale chatear y preguntar para iniciar el video no más entonces déjeme ver eso lo hace el anfitrión ah sí ya 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 me quité ahora sí entonces compañeros el mire que ahora ahora que hice eso aquí aparece una manita la ven al lado izquierdo en la parte inferior sí señores yo la activé en el celular dice en las aplicaciones que está mostrando el profesor dice más ahí me ingresé y ahí dice levantar la mano muy bien en algunos sale el ícono de la manito o en otros sale ese letrero levantar la mano con eso entonces nosotros abrimos la manito un ícono con la manito levantada incluso la vemos esa azul y ya con eso me están diciendo usted yo quiero yo quiero hablar entonces para que no hablemos todos al momento de esa manera podemos ir participando bueno ahí me tardé un poquito enredado con esto ya me salí de la reunión y creo que a él les puede haber mostrado lo que más interesaba en esta parte de todas maneras cualquier duda que quede pues me pueden escribir a través de del whatsapp o a través de el correo electrónico bien amigos que tenemos las 8 y 54 al amigo que nos escribió al chat de youtube dan creo que es que llama vamos a ver si es dan que llama si no se nos ha ido mañana le respondemos con mucho gusto si dan con el lc42 h 163 que dice que al conectarle la mei se cae el voltaje de 5 voltios a 2 voltios tenemos unos poquitos minuticos 8 54 quien quiere aportarle al amigo dan en cuanto a esto a que creen ustedes compañeros que se deba que los 5 voltios se caiga hasta 2 al conectarle la carga o al conectarle la main quien dice yo primero el amigo santiamén tiene la palabra amigo enciende el micrófono porque aquí no me dan tiene que ser que usted lo tiene apagado como le mostramos ahorita hola buenas noches hola si señor lo escuchamos como le va muy bien no 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 yo levanté la mano porque tranquilo tranquilo todo está obligado aquí todos somos voluntarios bueno muchas gracias mañana nos vemos cierto si Dios quiere si si que bien don Robinson está levantando la mano don Robinson buenas si Omar yo considero que debería de conectar quitar el conector de la myboard y prenderla con los 5 voltios le están vaya a hacerle el puente o poner la resistencia de 10 mil a ver si 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 se cae pues desconectando la la tarjeta myboard ahí debe de arrancar la fuente debería y si se cae pues pienso acá de que puede hacer la fuente gracias yo quiero aclarar de pronto de pronto entendimos distinto cierto don Robinson pero lo que entiendo es que él dice que la fuente digamos está bien en el momento dado pero estamos hablando de la fuente pero que al conectarle la main o sea la la carga es donde se cae es donde se cae el voltaje de 5 voltios a 2 entonces la pregunta es ¿por qué se está cayendo el voltaje? ¿cuándo ocurre eso? ¿debido a qué? digo un corto eso un corto o una sobrecarga ¿cierto? sobrecarga o un corto lo que se ve sobreconsumo al caerse el voltaje lo que está viendo es algo se está chupando el voltaje ahí está viendo un sobreconsumo entonces muy probablemente algún componente en la medida parte de lo que es la orden está absorbiendo ese voltaje y por eso no arranca muy bien ese es un buen argumento sin embargo sin embargo cabe una pregunta compañeros ¿cómo descarto yo rápido sin mucha vuelta de que no vaya a ser que tenga un corto digámoslo así o una baja resistencia en la carga ¿cómo lo hago así facilito facilito midiendo ¿qué? pidiendo resistencia entre ese pin de stand-by a tierra muy bien muy bien Carlos eso es esa es esas son las ideas o los tips que yo aprendí con el tiempo con cada rato se me olvidaba me ponía aquí a ponerle una fuente le ponía la fuente por fuera y claro un consumo elevado bueno entonces hay un corto mientras que si yo hubiera hecho eso antes bueno yo llego y mido el voltaje de 5 voltios está caído entonces existe la posibilidad como decíamos que la carga tenga un corto ¿cierto? o que la fuente esté deficiente ¿cierto? la más fácil es en vez de ir a buscar la fuente y conectarla pues cojo el ómetro con el mismo multímetro que me di el voltaje ahora simplemente lo paso para ohmios y mido a ver cuántos ohmios hay si hay una resistencia muy bajita entonces ya se me puede dar la idea de que hay un corto en la MEI ¿cómo lo confirmo? ya lo confirmo con una fuente externa que tenga voltímetro y que tenga amperímetro ajusto los voltajes a 5 voltios la pongo para un máximo de un amperio y conecto si se va el voltaje el voltaje se cae y la corriente se sube a cerca del medio amperio o más confirmado hay un corto en la MEI o el SIG o poner el SIG si ya tenemos el SIG pues una vez nos dice una vez nos dice esas son las ideas que le damos al amigo Dan mientras mañana si él los escucha o si nos ve la grabación después pues que nos comente como le fue y mañana que nos participe como le fue con esa con esa experiencia amigos creo que por hoy yo me siento muy contento de haberlos tenido a ustedes 23 aquí en 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 Zoom muy dinámicos ya la mayoría cogieron puntos de cómo cómo manejarlo un poquito más les repito cualquier ayuda adicional que requieran pues buscamos la manera de cómo nos conectamos y nos entrenamos mejor para mañana y para los siguientes días que Dios nos permita disfrutar de esta vida en este mundo tan tan complejo pero como dice el dicho al mal que no tiene cura ¿cómo es que se dice? a hacerle la cara dura ¿cierto? bueno entonces así quedamos si Dios quiere mañana 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 ¿qué hora? la misma hora a las 8 serían las 22 acá sí señor profe ahí le pregunta que si mañana es la misma ID o la van a renovar no la misma es la misma es la misma sí por ahora la dejamos la misma ok hijo muchas gracias también por su por su colaboración su ayuda y a todos un abrazo muy grande pongo un videíto mientras nos retiramos buenas noches profe buenas noches a todos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias a ustedes Sebas buenas noches para todos gracias buenas noches se me dejó el video 51-32 buenas noches buenas noches para todos chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video